Y vamos a hablar ahora, en nuestra columna especializada, la columna rosquera de todas las semanas, obviamente, en este caso, de un equipo que lo viene rompiendo, de un equipo que viene haciendo una linda campaña, de un equipo que está... ¿qué va a ser? Primero, y que es un equipo exclusivamente de fútbol femenino. Se creó para el fútbol femenino, se creó en el 2020 por la gobernación de San Luis, que quería tener un equipo de fútbol femenino, empezar a desarrollar. Lo hizo, y lo hizo con ganas, con inversión, y bien, por eso los resultados se están dando. Está primero en la primera B, invicto, estuvo también en la primera C, que asistió caminando. Hay jugadoras que van para allá, una de ellas... Claro, eso, jugadoras que deciden pasar del torneo de AFA, digamos, de AFA, perdón, del torneo de Buenos Aires, que supuestamente todas vienen acá para hacer una carrera, ¿verdad? Se van a San Luis. Exactamente, y no es obligatorio que en la primera B, ni en la primera C, tengan contrato, ni sea profesional, y sin embargo, San Luis lo hace. Entonces, queríamos hablar un poco de eso, y por eso tenemos a Dayana Alaniz. Dayana Alaniz, exjugadora de Comunicaciones, exjugadora de Guayurquiza, conectada acá, en el casino mundial. Siempre me meto un tirón. Mientras tanto, está ahí Bonse en la puerta. ¿Qué haces, Day? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo tranqui, hace un poquito de frío, me parece, ¿no? Sí, acá está terrible. Además, recién bajo del auto, así que abrigada, porque si no, ahí se te enfermas rápido. Para situar a la gente, ¿en qué lugar? Porque puede ser, o sea, qué sé yo, es muy grande. ¿En qué lugar específicamente está el club? El club está en Juana Coslay, que es una ciudad de San Luis Capital a 15 minutos. Bien. Y juega la mayoría de los partidos en el estadio de Funes, que se creó, no sé cuándo, pero... Pero claro, a veces juega la selección, a veces juega por Copa Argentina, hace boca arriba, el masculino, algún... Y San Luis hace ahí, habitualmente, el local. ¿Cuál fue la principal diferencia, Day, que te encontraste cuando te fuiste para allá? La verdad es que encontré mucha diferencia del día de uno que me fui a Buenos Aires, ahora a la vuelta, con respecto al crecimiento. El proyecto que se hizo es muy lindo, muy grande. Creo que siempre lo quisimos. Pero bueno, nada, ahora cuando vine ya no fue un proyecto, sino una realidad. Se apuestó mucho, se apuesta mucho, la verdad, a nivel gobierno, al deporte. Creo que hay una buena campaña en todo lo que es deporte en general. Y bueno, por suerte, a nosotros, a nivel fútbol, se apuestó a este club, que es un club nuevo que se hizo. Se hizo como un seleccionado, digamos, de los equipos de acá, de la liga. Más gente que trajeron de afuera, más chicas de afuera. Y nada, se trabaja con mucha seriedad. La verdad que yo no sé si quería devolverme este año, pero por suerte tomé una buena decisión. Y nada, vine a aportar desde donde me toca, pero la verdad que trabajamos con mucha seriedad y enfocadas en querer llegar a primera, que es nuestro objetivo como equipo. Y todo el tiempo se quiere buscar un poquito más. ¿Y cómo fue que llegaste allá? ¿Te llamaron? ¿Averiguaste vos? ¿Alguna excompañera? No, no, no. Yo acá soy una de las pioneras de San Luis, digamos, del fútbol de esta provincia. Y siempre fui una parte de este proyecto, pero bueno, siempre tuve otros sueños por delante. Por ejemplo, jugar en la Guay para mí era un gran sueño, estar en Buenos Aires. Pero, nada, estaba a la vuelta de la esquina siempre volver a casa y hablar ahora que ese proyecto se hizo realidad. Y nada más lindo que venir a ese momento de buscar un Aza en su primera. Es que decíamos eso antes, digo, siempre las jugadoras como que son de otras provincias que no son Buenos Aires. Y en realidad, fuera de lo que es el AMBA, podríamos decir, tienen que venirse para acá para poder desarrollar una carrera, para tener quizás, no sé, la posibilidad de irse afuera, como otras cosas que... De hecho, dos jugadoras de San Luis, Valentina Barroso y Martina del Treco, Valentina de Independiente y Martina de River, vinieron con una beca de San Luis para acá. Claro. El gobierno las ayudó a que puedan, como no tenían un club, desarrollar su carrera acá. Bueno, por eso, vos como buena puntana, digo, que se fue para cumplir un sueño, ahora volvió. ¿Qué te pasa cuando ves que quizás hay jugadoras que no son de San Luis, yendo a tu provincia a desarrollar su carrera dentro, bueno, en este caso, en el club? Nada, yo estoy muy orgullosa, la verdad, que del laburo que estoy haciendo acá, y agradecida, siempre digo lo mismo, agradecida, porque me pasó eso de irme a Buenos Aires por cumplir esos sueños, y hoy poder cumplirlo acá en mi casa no tiene precio. Y ver que chicas de otras provincias, a mi provincia en este caso, a cumplir sus sueños, es una locura. Eso habla de lo bien que se está trabajando en este proyecto, de la seriedad, y la verdad es que sería tan lindo que cada provincia hiciera lo mismo, cosa de que esto sea un poco más federal, y que no tengamos que ir cada jugadora, dejar su vida, y ir a Buenos Aires. ¿Y cómo es la rutina, más o menos, de una jugadora de San Luis en cuanto a los entrenamientos? ¿Entrenan todos los días, o cómo es? Sí, sí, la verdad que sí, es la misma vida que tenía en Buenos Aires, es lo mismo que una jugadora de primera, hemos logrado que cada una de las jugadoras tenga un sueldo y que podamos dedicarnos a eso, así que entrenamos por la mañana, la idea es que en la tarde se descanse y después a veces tenemos algún que otro doble turno con gimnasio, yo por ejemplo lo tengo incorporado en mi hábito diario, pero a veces los profes también nos dan. Así que nada, nada que, sinceramente nada que envidiarle a clubes de primera con respecto a eso, porque podemos acomodar nuestros horarios, estudiar a la tarde también porque tenemos libres, así que bueno, está bien organizado todo. Y si hablamos de fútbol exclusivamente, ¿cuántos partidos, para que nos cuentes vos, ¿cuántos partidos llevan ya invictas? Creo que se cumplió 43 ese fin de semana. Sí, 44. 44, acá nos dicen por Cumanacha. Ah, sí, bueno. Igual sí, sí, lo puso, lo puso. Ahí está, aquí, digamos, no sé si de alguna forma lo, a ver, es la primera vez, es una etapa muy competitiva en la que están en este momento, no es fácil llegar a 44 partidos invictas, si tuvieses que sacarte un poco el cassette y decirnos específicamente a qué se vive esta cantidad de partidos así, ¿a qué se atribuís? Yo creo que a la forma del trabajo que hay, yo noto que lo noté desde el comienzo y lo noto ahora que el equipo se incorporaron muchos jugadores nuevos, me incluyo, en creer, en creer en este proyecto, en creer en que se puede lograr, la convicción esa de armar un equipo totalmente con una competencia tan interna todo el tiempo y de querer superarse y con un hambre de gloria o de ganar todos los partidos, sea lo que sea, así que para mí esa es la clave de, nada, de estos triunfos. ¿Y cómo es el tema con las jugadoras que no son de San Luis? ¿Dónde viven? ¿Tienen una pensión? ¿Se da el club? Sí, justamente yo estoy acá, tenemos dos complejos deportivos que están enormes acá en San Luis, por suerte, este se llama Fénix, que es un club que yo arranqué a jugar acá de forma amateur, y debajo de las tribunas tienen habitaciones, tipo albergue, así que bueno, la mayoría de las chicas viven acá, las que son de provincia, y yo con tres chicas más, que son de la uruguaya y mexicana, vivimos en la ULP, que es una universidad que está en la ciudad de La Punta a 20 minutos, que también tiene departamento. Estamos con Lauti haciendo caras como de, mirá vos, che, qué locura, o sea. Es que por eso va todo así. Es que sí, y lo que decimos siempre, cuando hay decisión, voluntad política, institucional, de hacer una estructura, un proyecto que acompañe, a las jugadoras, a esta, en sus carreras y al club en sí, vienen los resultados, no al revés. No, 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 primero se empieza laburando, no, no, es que te cae del cielo. No, no, es de las herramientas. Che, me acudí con esto del tema del complejo, es un complejo que tiene también otros deportistas, otros, digo, no sé si otros clubes también, imagino que no, otros deportes, o solo para ustedes. Sí, ahora por ejemplo, o sea, vivir, viven las chicas, y creo que acá en el Grave Fénix hablo, creo que hay ciclistas también, pero por ejemplo ahora hay cosas de coque, que están ocupando las habitaciones, siempre hay competencias, y la gente viene que esté acá, porque tenés la cancha de básquet, de su ensala, de todo, y en la ULP ya estamos hablando de un lugar que es un campus de deporte nacional, que es a la altura de los mejores campus de Sudamérica, donde tenés la universidad de frente, y ahí tenés estudiantes, y tenés también deportistas que se paran ahí. ¿Y cómo es el tema de los viajes? Porque ustedes tienen que viajar bastante a jugar contra el equipo de Buenos Aires, o no sé, New World, Rosario, Talleres, ¿cómo hacen? ¿Concentran antes, viajan al mismo día? No, 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 la idea es concentrar antes todos los partidos, que eso también es una inversión enorme, que parece que no, pero hace la diferencia, más que todo el año pasado, que se viajaba a Buenos Aires, fin de por medio, este año viajamos a Buenos Aires, pero ahora con el reducido de los equipos clasificados, por ejemplo, a Córdoba salimos mañana a la mañana, porque tenemos menos cantidad de horas, pero siempre vamos un día antes, y paramos en hoteles, cuando se viajaba a Buenos Aires paramos en el complejo del SAT, cosa de que lleguemos, metamos un entrenamiento a la tarde, cenar y dormir para el otro día. ¿Cómo está compuesto el cuerpo técnico y médico, digamos, si lo hacemos más integral? Sí, tenés a Castelllione, que es un ex jugador, que es el DT, Samantha Montero, que es una ex jugadora de acá, que este año arrancó como ayudante de cuerpo técnico, después tenés a Kevin Pizarro y Marta, que son los preparadores físicos, y la parte, tenés el entrenador de arquero, tenemos a Utilero, que es Coque, le decimos Coque, pero tienes a las Coquetas, le decimos que son dos chicas que lo ayudan, son tres, después tenemos el cuerpo médico, es un doctor, Porporato, que es una de las eminencias de acá de San Luis y a Lucas, después tenemos la Nutri, y Agustín, que es la videoanalista, bueno, Daniela ahora en la parte de medio, y creo que no me olvido más nadie, si me olvido me matan, pero somos bastantes. ¿Psicología, quizás? Ah, también, ahí va, tenemos a Carlos, que es un psicólogo que vive en Buenos Aires, y lo vemos en las actividades. Pero pará, o sea, sin desmerecer, digo, te fuiste, a ver, estamos hablando de una jugadora que estuvo el año pasado en Guayurquiza, uno de los clubes que está compitiendo hoy, ¿no?, el liderazgo del torneo, el campeonato en sí, ¿podemos decir que de lo que es estructura, recursos, no sé si estás igual o mejor, podría decirte, que el año pasado? Sí, sí, sin desmerecer, sin la crítica, fue toda una apuesta en tu carrera. No, no, obvio, sin criticar. Sí, sí, tal cual, para mí fue una decisión sumamente importante, que me costó tomarla, más estando en Guay, que para mí era un sueño, y bueno, lo vine demostrando, Guay, que sigue siendo de los mejores de Argentina, para mí va a ser un mejor, obvio, pero, nada, la infraestructura que hay, siempre yo se lo digo a las chicas de este lado que me vine, que vean eso, que, nada, hay que ser agradecidas y ver lo que tenemos, ¿viste?, porque yo estando en Guay, que es de los grandes argentinos, no tenía esa infraestructura, ni a palo, entonces, nada, hay que aprovechar eso y usar esas herramientas para crecer. Y hablando de eso, ¿cómo es la realidad del torneo de la primera B? Cuando vos vas a enfrentar a otro club, no sé, que normalmente juegan en los predios y se hacen primero, imagínate lo que es en la B, ¿cómo está la realidad, más o menos, de los otros equipos comparado con ustedes? A nivel de infraestructura, creo que hay, no sé si alguno está comparado a San Luis, pero sí hay algunos que apuestan bastante, como Ñulch, Talleres, por suerte, ¿no? Sí. Nada, creo que hay clubes que de a poco, de a poco, están intentando invertir en el femenino y se ve reflejado. Después tenés clubes que, la verdad que ha sido espantoso ir a una cancha, que no tienen baño, el baño es sucio. Los utileros, cada vez que vamos, tienen que ir a entrar, a limpiar el baño antes, porque sinceramente ni tu necesidad de poder hacer, porque es horrible. Entonces, bueno, tenés los dos lados, ¿viste? Pero queda muy expuesto un club que está solamente por tener un club en AFA y el que invierte. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Y creo que después, lo que decíamos antes, se refleja automáticamente en los resultados. Y qué lindo, qué momento para el fútbol femenino que los otros nombres que dijo, de los otros clubes, sean los que escapan a lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablar de un Ñuls, hablar de un Talleres. Quiere decir que también hay inversión, hay apuesta a nivel federal. ¿Qué es lo que tanto queremos? Porque el talento en las provincias está. O sea, hoy repasás al seleccionado argentino y tenés jugadora de todas las provincias. Sí, en el Ponele Vélez está hace muchos años en primera en el masculino y empezó a recontratarte con el femenino. Y creo que no invierte ni la mitad de lo que invierte San Luis. Claro. Entonces debería invertir bastante más. Mostramos algunas noticias de Old Boys, que se acompañan mucho a las jugadoras. Es un club que no sé si tienen, no creo que tenga tantos recursos, pero bueno, lo que tiene más o menos, siempre se le puede exigir más, pero nada, qué sé yo, parece que van bien. O por lo menos no sufren las jugadoras en los viajes y todas esas cosas que suelen sufrir. Equipos que no son de primera, masculina. Yo creo que también, a ver, como Old Boys, por ejemplo, son clubes que lo hacen a pulmón y que se valora el doble, ¿no? Pero ahí te das cuenta que quieren invertir, que quieren seguir creciendo y todo. Después nosotros, por lo menos yo digo que tenemos la suerte de tener gente que nos apoya, que acá hay un gobierno que te apoya y que invierte. Pero si no, también deberíamos hacer lo mismo que Old Boys o otros clubes, como lo venimos haciendo siempre. Pero las diferencias se van a notar. A ver, después de fútbol, un partido se puede ganar, se puede perder, pero las diferencias se van a notar en la realidad del trabajo, en la infracción del club. Totalmente. Y además en el bienestar de la jugadora, en el día a día, en ella como trabajadora del deporte, que no estés pensando también en ocupar tu tiempo, en tener otras tareas, en tener otros laburos, en hacer malabares para poder llegar a fin de mes. Entonces, digo, la situación seguro que tiene un montón de huecos o cosas para mejorar, no me cabe duda. Digo, a nivel general, en todos los clubes, aún en los que decimos que hacen las cosas muy bien, pero está buenísimo que sea este un ejemplo y un modelo a imitar, ¿no? Como tantas veces hablamos también, por ejemplo, el caso de Banfield, por así decirlo. Son modelos para imitar. Belgrano. Belgrano, por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, gracias, Day, por contarnos esta realidad, por acercarnos un poquito más a lo que pasa, en este caso, en un equipo que está en San Luis, equipo que escapa a la provincia de Buenos Aires, que está haciendo las cosas bien y por eso llevan 44 partidos invictas. Todo dicho. No, Agu, por favor. La verdad que, nada, ojalá que muchos de los clubes empiecen a copiar esto, que está buenísimo y creo que lo merecemos como jugadoras y el femenino merece crecer y, nada, bienvenidas a más que todas las provincias o cada uno de los clubes que inviertan en este deporte. Claro que sí. Gracias, Day. Gracias por tu tiempo. No, por favor. Un abrazo grande. Qué lindo. Bien. Sí, te da como esperanza. Ya tenemos 7, 8 puntos tenemos. Ahí está. Che, se quedan ahí que enseguida ya acá vienen a tomar unos mates Flor Bonsegundo. Van a haber goles ahora de ella. ¿Vamos a ver que Flor Bonsegundo? Sí. Ahí está. Bueno, quedate que ahí venimos.